Como te deseo ¡Jaqueline, no lo amas! Jaqueline, ¿qué ocurre? Nada ¿Jaqueline? Nada Es solo que me acuerdo Jaqueline, tienes que tranquilizarte Adán hace más de un año que nos abandonó Tienes que seguir con tu vida, mi amor Sí, es solo que... Jaqueline, no lo escuches Me estoy volviendo loca ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así, Jaqueline? ¿Qué carajos estás buscando, Jaqueline? Tengo un año intentando ser parte de tu vida Y siempre me haces a un lado Cuando estés lista, me avisas Porque yo ya me cansé de esperarte Jaqueline Tranquila, no tengas miedo Estoy aquí por una razón No puede ser Estoy loca Estoy alucinando Mi cabeza Mi cabeza Sí, sí, sí Ay, qué alivios Jaqueline, quería ayudarte pero no podía Atravieso las cosas y no puedo tocar nada No puede ser No puede ser No puede ser posible ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sherman, puedes regresar aquí, por favor Es urgente No, no, no No, no No es con Sherman No, es peligroso Suelta tu teléfono Sí, aquí te espero No, yo voy yo No, no, no Los fantasmas no existen Solamente estoy cansada Y necesito descansar Jaqueline, ya basta Por favor, escúchame Quiero ayudarte Soy Adán Tú, Adán No No, no, no No eres Adán Él falleció Tú solamente eres el reflejo De mi conciencia Que quiere hacerme sentir culpable Por salir con quien Era el mejor amigo De mi prometido Jaqueline Yo no fallecí Sherman acabó con mi vida ¿Qué? Eso es ridículo Adán falleció en un asalto Por favor, tienes que creerme Yo me reuní con él Justo antes de la cita de negocios Pensé que estaba feliz Por mi compromiso contigo Pero no era el caso Él dijo que tú y yo Jamás seremos felices ¿Puedes creerlo? Después de años de amistad Jamás lo vi te he enojado Estoy seguro que fue él Quien mandó por mí Tienes que creerme, Jaqueline Gracias por venir No es nada mi amor En cuanto me marcaste Así te escuché preocupada Quise venir de inmediato No sin antes pasar por un ramo de flores Tómalas Son para ti Por cierto ¿Con quién hablabas? Yo Yo solamente estaba pensando en vos, Salta Acabas de abrazar a mi... Y ¿sabes qué? He estado pensando y tienes razón Es momento de avanzar Y tú estás aquí Tú eres real Gracias por siempre ser para mí Al fin podremos estar juntos, mi amor ¿Te quieres sentar? Vamos al sillón No tienes idea de lo especial que eres para mí He esperado toda mi vida en tener una mujer como tú Y estoy tan feliz de que hoy va a suceder Tú eres mi vida ¡Aleja tus sucias manos de ella, animal! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Está todo bien? Sí Todo bien Voy a poner las flores en un jarrón Solamente van a ser cinco minutos, ¿sí? Así aprovecho y abro una botella de vino Que son cinco minutos He esperado toda mi vida por ti Ya basta Sabes que tienes cinco minutos para demostrarme que no estoy loca De lo contrario, por favor, déjame en paz ya Mi amor, no estás loca Por favor, presta mucha atención La evidencia de que Sherman es el culpable De lo que me pasó a mí Está en su mochila Por favor, ve con mucho cuidado su cartera Ahí encontrarás la evidencia Por favor, amor Confíeme, ¿sí? Está bien Ay, no puede ser ¿Qué estoy haciendo, Noya? No, no puede ser Lo conseguiste muy bien Es el collar que compramos para nuestro aniversario ¿Cómo lo consiguió? Él me siguió todo el camino Hasta que el accidente me ocurrió Tranquilo, Adán Pronto todo pasará Y por Jacqueline Ni te preocupes Que yo cuidaré de ella muy bien Él quería asegurarse De que yo estuviese sin vida Para poder tomar el collar Jacqueline ¿Qué tanto haces ahí en el baño? Ya tienes como una hora Tranquila, todo está bien Dile que ya vas para afuera Ya voy Dame un minuto, ¿sí? Bueno Te seguiré esperando ¿Me crees ahora, amor? Sigo sin entender Por qué Sherman haría algo así Porque Sherman siempre estuvo enamorado de ti Y era lo único que se interpone entre tú y él Jacqueline, mi amor No sabes cuánto deseo poder abrazarte Y protegerte Pero no puedo Tengo mucho miedo Yo sé que sí, mi amor Mírame Lo que más deseo es que salgas de esta situación Que estés a salvo Que seas feliz Pero no sé cuánto tiempo me queda Así que tenemos que actuar rápido ¿Sí? Muy bien Sherman es peligroso Así que ve Deposita la cartera Justo donde la tomaste Es tiempo Te amo Sí Jacqueline, cuidado Jacqueline ¿Qué estás haciendo? Haz como si nada pasara ¿Por qué la mochila está abierta? Estuviste sepulcando la verdad Fuiste tú Fuiste tú Deberías estar en la cárcel Me quitarás de lo que más quería en esta vida ¡No me quitarás! Te has quedado sola Jacqueline Adán ya se fue ¿Me entendiste? Se fue Y nadie va a venir a ayudarte ¿Cómo hiciste eso? No sé, yo solo Quería ayudarte Te estoy sintiendo ¿Cómo es posible? No lo sé Tal vez sea el poder del amor No sabes cuánto deseaba volver a tocarte Prométeme que siempre vas a estar para mí Lo siento amor Pero no podrás ser así Tienes que continuar La vida sigue para ti No No puedo vivir sin ti Eres tan hermosa Tan hermosa como el primer día en que te vi Siempre estaré para ti Siempre te cuidaré Me sentirás cada vez que el viento roce tu cuerpo Estaré en cada canción que cantamos En cada baile Jacqueline Te amo ¿Quién me golpeó? No No Ayúdame Ayúdame por favor Ayúdame Mira allá Por favor Ayúdame Señorita ¿Pasa algo? Sí No, yo me quiero hacer baño ¿Quién? ¡Adui! O te irá peor Señorita ¿Estás bien? Sí, gracias Mira Yo sé que es el peor momento Para decir esto Pero Veo algo especial en ti Me llamo Brown ¿Te gustaría salir conmigo alguna vez? Lo siento mucho Pero estoy en un momento muy difícil de mi vida Está bien, lo comprendo Cuídate Hola Hola Hola. Vienes muy seguido por aquí, ¿verdad? Sí. La verdad es que es uno de mis lugares favoritos para escribir. ¿En serio? ¿Y qué escribes? Digo, si se puede saber. No te preocupes. Escribo solamente mis memorias. Qué bien. Entonces, ¿te puedo invitar a otro café si gustas? Claro. Gracias. La verdad es que me queda un buen rato aquí, así que si gustas, puedes sentarte. Soy Orlando. Mucho gusto. Jacqueline. Mucho gusto. No te quisiera incomodar, pero quisiera saber si de casualidad tienes pareja. Ya. No. Ya no. Qué bien. Entonces, me gustaría invitarte a salir, a comer, a cenar. Me encantaría. Tú también vienes muy seguido por aquí, ¿verdad? Sí. Me gustó mucho este lugar. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría.